El tabloide británico Daily Mail aseguró que la selección de fútbol de Ecuador puede ser expulsada del Mundial de Qatar 2022 ante nuevas evidencias del caso sobre la nacionalidad de Bayron Castillo. ¿Será? ¿Hay realmente nuevas evidencias? El diario detalla que la extraordinaria revelación llega antes que el Comité de Operación de la FIFA tome esta semana una decisión sobre el asunto que puede afectar la participación de la selección ecuatoriana en Qatar. El Daily Mail publica la grabación de la que asegura que es una conversación entre el futbolista Bayron Castillo e investigadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que analizaban su caso en 2018. El audio del deportista claramente afirma que nació en 1995 y no en 1998 como se dice en su certificado de nacimiento ecuatoriano narra el diario británico. A todo esto nosotros debemos concluir lo siguiente. Las pruebas que se presentan por parte de los abogados, en este caso como videos, fotografías o grabaciones, muchas veces han generado polémica judicial por el procedimiento con el que fueron obtenidas o porque el juez no las reconoce como pruebas dentro de la causa que se sustancia. Entonces, aquí se mantiene un peso mayor en las pruebas que ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha presentado con mucha antelación ante la FIFA y que ya fueron sentenciadas por este organismo del deporte mundial. Ante la insistencia de los chilenos y ahora al parecer de los peruanos que quieren dejar al margen a la selección ecuatoriana de la cita mundialista, este mantiene su decisión al no poder desprenderse de la ley ejecutada, en este caso de la nacionalidad de Bayron Castillo, que ya fue ratificada por las leyes ecuatorianas y en donde la FIFA no puede estar por encima de esas decisiones de Estado. Por ello concluimos que aún con ese supuesto audio, la seguridad de que Ecuador esté en el mundial es el 99.99%. Escuchemos el audio que presenta el medio británico. ¿Pero qué te dijo él? ¿Cómo qué te dijo? Yo llegué y no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada. Me dijeron ya esto y lo otro, estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar. O sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, a todo eso. ¿Sabes cómo es la situación allá en Tumaco? Todo eso. Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo. Y así, ahora que he visto que han surgido todos los problemas. Pero eso, ¿quién hacía eso con Marco Zambrano? ¿Tú sabes la persona a la que te llevó a sacar los papeles, a sacar las cédulas? No, yo estuve siempre en el complejo. O sea, ya personas así que me llevaban a otro lado, no, nunca. Me llevaron a hacer esto, no, nada. Yo creo que ya trabajaban con otra gente, no sé cómo trabajaban. Pero Marco Zambrano te hizo todo eso, al principio. Él habló conmigo todo, que me iba a ayudar, esto y lo otro, y eso. Ya, pero tú exactamente ¿cuándo eres nacido? En el 95. En el 95. ¿Y en la cédula de qué año tienes? 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Bayron Javier. ¿Bayron Javier? Castillo Seguro. Castillo Seguro, ya. ¿Cuántos hermanos son? Dos. ¿Tú y...? Una hermana. ¿Una hermana tuya? Sí. ¿Y nadie más? Nadie más. ¿Y cómo se llama tu hermano? María Eugenia. Ya. ¿Igual de mi nuevo papá y mi nueva mamá? Mi nuevo papá y mi nueva mamá. Ya. ¿Y tu papá cómo se llama? Harrison Javier. Harrison Javier. Javier. ¿Y tu mamá? Olga Eugenia Ortiz. Ortiz. Ya. No, Segura Ortiz. Segura Ortiz. Y ellos saben de la situación esta que te hizo Zambrano. Claro, ellos saben todo. Todo. Porque yo en principio jugaba allá. Y jugábamos, jugábamos, cruzamos la frontera, porque el equipo que nosotros teníamos, porque cruzan los equipos de ahí, de Tumaco, cruzan a jugar a San Lorenzo. Todos. Cruzan, cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas a San Lorenzo, me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían ahí en San Lorenzo, yo no me quedaba en ningún equipo. Y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó. Y entonces me dijeron que tenía que venir yo. ¿Y quién era el que se... Era otro jugador, sí. Y me tenía que quedar yo. Y llegué a la casa, le dije a mis padres que tenía que venir. Pero en ese tiempo en la casa... Rick Papel Sport.